Tenemos también el primer metrobús de la provincia de Buenos Aires que se conecta con la ciudad. Eso le cambió la vida a más de 200.000 personas que lo usan todos los días para llegar al trabajo y volver a su casa. Ahora llegan más rápido y pueden dormir un poco más o tienen más tiempo para estar con su familia y hacer lo que les gusta después de un largo día. Y pueden esperar el colectivo más cómodos y seguros en los nuevos refugios que construimos en las paradas. Además, esta hora nos permitió ordenar y agilizar el tránsito sobre la avenida Maipú. Mejoramos las delegaciones municipales que acercan el gobierno a los vecinos para que puedan hacer trámites cerca de sus casas. E incorporamos tecnologías de información y comunicación para tener una gestión más activa y transparente. Cuando llegamos, los espacios públicos del municipio estaban descuidados y eran inseguros. Con mucho esfuerzo logramos mejorarlos y que vuelvan a ser lugares de encuentro para los miles de vecinos que hacen deportes, juegan al fútbol, salen a correr, toman mate, leen, almuerzan cuando cortan el trabajo en el mediodía, se juntan con sus familias. Arreglamos más de 30 plazas instalando nuevos juegos y pisos antigolpes más seguros e higiénicos. Mejoramos el paseo de la costa con nuevos sectores de juego y ejercicio para que los vecinos puedan disfrutarlo en familia. Y vamos camino a transformar el puerto en el lugar que todos los vecinos queríamos que sea. Instalamos 10.000 nuevas luminarias y reparamos más de 3.000 en todos los barrios. Reconvertimos a L.E. y mejoramos el alumbrado público existente en la avenida Maipú y Libertador. También transformamos el histórico centro comercial de Munro que ahora brilla como en los años 70 o 80, cuando la gente venía de todos lados a comprarse ropa. Y pusimos en valor otros centros comerciales. Puente Savera, Jugarte, en Olivos, el centro comercial de Villa Adelina, en La Lucila, el de la calle San Martín, el de La Prida, en Martelli, o el centro comercial de Carapachal. Podría seguir enumerando todo lo que logramos en estos años, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que a todo esto llegamos trabajando juntos y ahora vamos por más. De alguna manera este año, el del bicentenario de nuestra independencia, nos invita a pensar en todo lo que todavía podemos lograr juntos. Como dijo nuestra gobernadora María Eugenia Vidal en su discurso de apertura, la independencia de nuestro país empezó como un sueño que no se hizo realidad de la noche a la mañana. Fue un largo camino en el que emprendieron aquellos hombres y mujeres, trabajando día a día y así fue como lograron cambiar la historia para siempre, paso a paso, codo a codo. Nos comprometemos a seguir trabajando en todo lo que falta porque sabemos que detrás de cada compromiso que asumimos hay vecinos que sueñan, planifican y toman decisiones. Asumo ese compromiso y cuento con ustedes. Ustedes cuenten conmigo. Como dije al comienzo, a pesar de todo lo que avanzamos, somos los primeros en reconocer que aún queda mucho por hacer. Quiero a esta provincia, quiero a Vicente López. Aquí vivo con mis hijos y quiero para ellos y para los hijos de todos los que vivimos acá, el mejor municipio posible. Queremos que Vicente López sea el ejemplo de pobreza cero. Si en un lugar en la Argentina se puede, tiene que ser aquí. Es muy importante las dos cuestiones que compartimos con el que un presidente de la Nación. Porque una Argentina con pobreza cero también depende de nosotros. Hablar de pobreza cero no es una utopía. Es una meta grande que le da sentido a muchas de nuestras acciones día a día. Por eso vamos a trabajar para que el Estado siga estando cerca de la gente y se ocupe de resolver los problemas que no nos dejan dormir. Especialmente de los que más nos necesitan. Queremos un Estado que combata las desigualdades sociales. Un Estado que nos acerque a oportunidades de desarrollarnos. Que nos dé la libertad de elegir qué queremos hacer de nuestro futuro. Un Estado que nos invite a soñar a lo grande. Un Estado que nos dé el apoyo que necesitamos para poder hacer realidad nuestros sueños. Queremos que cada vecino de Vicente López se cierta respaldado por un Estado que esté para ayudarnos a vivir plenamente. Para que realmente haya pobreza cero, tenemos que aprovechar más y mejor los enormes recursos que tenemos por un municipio. Y eso haremos. Vamos a trabajar con gran responsabilidad por esos sueños que tenemos en común y que sentimos que tenemos derecho a que se hagan realidad. Una de las prioridades de nuestro gobierno es la educación. Queremos que los docentes y los chicos tengan escuelas seguras. Por eso, durante estos años trabajamos en un plan de mejora de la infraestructura escolar y seguiremos haciéndolo. Pero la educación es mucho más que el lugar donde los chicos pasan sus días. Por eso pondremos el foco en la calidad educativa, en preparar a nuestros chicos para insertarse en los desafíos que el mundo les demanda. Haremos lo mismo con el centro universitario, poniéndolo en valor y mejorando la oferta académica. Acá quiero contarles que la semana que viene inauguramos la segunda etapa del centro universitario de Vicente López. Queremos que todos los chicos y jóvenes de Vicente López accedan a una formación que les permita conseguir un buen empleo y alcance en el proyecto de vida que deseen. Además, vamos a continuar con nuestra política de centros barriales de infancia y juventud porque queremos estar más cerca y más presente en los lugares donde más nos necesitan. El apoyo a los que más nos necesitan es muy importante para seguir construyendo un municipio más justo y más equitativo. Trabajaremos para eso en forma coordinada con distintos organismos y ministerios nacionales y provinciales. Otro tema muy importante en el que avanzamos y todavía queda mucho por hacer es la salud, otra de nuestras grandes obsesiones. Vamos a promover que todos los vecinos, vivan donde vivan, tengan cerca de su casa un centro equipado para que puedan atenderse las 24 horas del día, convirtiendo, por ejemplo, a la UAP-ILIA en Unidad de Respuesta Inmediata, la primera del ESTE. Continuaremos con nuestro compromiso con las políticas públicas para las personas con discapacidad porque para nosotros son un ejemplo de esfuerzo y perseverancia. Por eso, todos nuestros nuevos edificios están preparados para recibirlos y que puedan transitar sin dificultades. Vamos a seguir apoyándolas y acompañándolas, brindándoles todas las herramientas para que logren lo que sueñan. En ese sentido, seguiremos sumando personas con discapacidad a trabajar en las distintas áreas de gobierno. Estamos trabajando para mejorar el Instituto de Rehabilitación Arcelvo Marini y terminar las obras que comenzamos en el Instituto de Ojos. Josefina Viñones. Nuestro principal objetivo para los cuatro años que tenemos por delante es terminar de consolidar el servicio de salud pública y seguir mejorando la calidad de los vecinos. Queremos ser el mejor servicio de salud pública municipal de la Argentina. Nos seguiremos ocupando de la seguridad, uno de los temas que más preocupa a los vecinos de Vicente López. Hicimos mucho para mejorar la seguridad, pero sabemos que falta y siempre podemos y debemos hacer más para que los vecinos caminen tranquilos por las calles y se sientan cuidados. Por eso seguiremos trabajando en esa dirección. A lo largo de este año vamos a implementar la nueva iluminación en todas las veredas de en nuestro distrito, sumando 5.000 nuevas luminarias a las veredas de cada barrio de Vicente López. Vamos a avanzar con la instalación de alrededor de 350 nuevas cámaras y con la conexión de las cámaras de todos los móviles de videovigilancia urbana, mejorando la tecnología para disponer imágenes casi de manera automática también desde los móviles. Sepan que vamos a seguir mirando este problema de frente, dándole batalla con nuevas tecnologías, con más cámaras, con más patrullaje y con más presencia policial, porque nuestra prioridad es que todas las familias de Vicente López vivan tranquilas. Para fin de año vamos a llegar a casi 500 policías egresados de nuestro Comando Central de Policía. Los cadetes que comienzan en el 2016 tendrán un curso de formación más extenso, el curso durará nueve meses y los ya egresados recibirán más capacitación este año. Vamos a trabajar con inteligencia y decisión, como lo venimos haciendo, para que todos podamos seguir disfrutando de las calles de nuestros barrios. Apostamos a tener una policía mejor entrenada, mejor equipada y cercana, que pueda responder mejor ante un hecho de inseguridad y algo aún más importante, que lo pueda prevenir. En esta tarea estamos abocados junto a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires en su modernización de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que es una deuda histórica que la Provincia de Buenos Aires tiene para con los vecinos. Continuaremos con el desarrollo constante de herramientas que aporten a la prevención y respuesta inmediata frente al delito. Otro desafío que vamos a enfrentar consiste en mejorar la forma en que los vecinos de Vicente López nos vinculamos con el espacio público, que es el espacio de todos. Por eso estamos trabajando para mejorar y terminar la estación Aristóbulo del Valle e incorporar nuevos espacios verdes en los que habrá diversas muestras de arte al aire libre, plazas de juego para chicos, muros disponibles para pintar arte urbano y jardines colgantes. Esta obra permitirá que los pasajeros puedan disfrutar de una estación más linda, limpia y funcional. Vamos a seguir haciendo un municipio más verde y más limpio para que el espacio público sea cada vez más un lugar de encuentro y disfrute. Además, seguiremos con nuestro plan integral de mitigación de inundaciones. Estamos, y esto es otra novedad muy importante para el Oeste, por comenzar el tercer retén en los terrenos del ferrocarril Belgrano en San Martín y Las Vías. Una deuda que teníamos y que hemos firmado en el gobierno de San Martín. Otro tema muy importante para nosotros es la participación ciudadana. En estos años hemos avanzado mucho en cuanto a la participación de los vecinos en la construcción de ese Vicente López que siempre soñamos. Es muy emocionante para nosotros ver que cada vez más y más vecinos nos acercan sus sugerencias. En el 2015, año electoral, aún así logramos un récord de participación en la votación de proyectos en cada barrio con más de 18.000 vecinos que participaron votando los proyectos que cada uno de ellos abrazaba en su periodo año. Por eso, este año aumentamos nuevamente el presupuesto participativo a 45 millones de pesos para poder encarar más proyectos propuestos por los vecinos. Nuestro deber también es potenciar el despertar de nuevas ideas, porque la participación de los vecinos es clave en la construcción de un Vicente López mejor para todos. Otros temas centrales que llenan de vía a nuestro Vicente López son la cultura y el deporte. Por eso vamos a seguir trabajando en nuestros centros culturales y polideportivos, pero además vamos a fortalecer la red de espacios culturales y el vínculo con los clubes y sociedades de fomento de cada barrio. Estamos convencidos que no debemos hacer esto solo, sino en conjunto trabajando juntos. Trabajar en equipo con el Gobierno Nacional y con la Provincia de Buenos Aires nos abre enormes perspectivas para avanzar en temas en los que solamente se puede mejorar si se trabaja de manera coordinada. Tenemos la oportunidad histórica de desarrollar todo nuestro potencial trabajando los tres juntos. Cada uno de estos compromisos que conté y los que vamos a ir sumando hacen a un camino largo pero seguramente lleno de satisfacciones con cada logro y cada nueva posibilidad que se va a abrir. En pocas palabras, estamos preparados para dar otro gran salto. En esta nueva etapa de transformación, todos ustedes, señoras y señores, van a tener mucho que ver. Muchos de los proyectos más importantes van a pasar por este recinto. Este consejo tiene que ser un ejemplo constante de diálogo. Quiero que al final del año podamos decir con orgullo que todas las ordenanzas que salieron de este lugar nacieron del consenso con el aporte de cada uno de los bloques. Seguramente habrá debates apasionados y acalorados pero les pido que siempre se den con respeto y en busca de lo mejor para los vecinos. Estamos acá para hacer y para transformar. Esto es lo que nos tiene que convocar todos los días. Este norte que hoy trazamos nos permite marcar un horizonte de superación, una meta compartida. Tenemos grandes desafíos por delante para que los vecinos vivamos todos los días un poco mejor. Puedo sonar algo repetitivo pero en esta tarea tenemos que estar juntos sobre todo porque, como dije antes, cada uno de ustedes tiene algo valioso para ofrecer. Juntos. Tomando lo mejor de cada uno vamos a estar más cerca de cumplir nuestro sueño de vivir en un presidente López cada día mejor. Estoy convencido de que trabajando en equipo vamos a ir encontrando la solución a cada una de las demandas y preocupaciones de los vecinos. Las soluciones están entre nosotros y surgen de la conversación y del encuentro. Nuestro trabajo, nuestra tarea es encontrarlas. No vengo acá a imponer ni a tener razón. De nuestra parte van a encontrar siempre el compromiso, el entusiasmo, el empuje y la vocación sincera de hacer para la gente. Lo que viene lo vamos a hacer todos. El trabajo en equipo del que les hablo no es un concepto más. Es mirar nuestra planificación de gestión sabiendo que vamos a hacerlo. El futuro puede ser aún mejor que el presente. Debe ser aún mejor que el presente. No nos olvidemos de esta premisa. Nos esperan otros cuatro años juntos y tenemos que dejar todo en la cancha para que sean los mejores cuatro años. Mejores que los anteriores. No es un capricho. Es nuestra obligación. Y depende de cada uno de los que estamos acá. Ahora, a seguir trabajando por el Vicente López que todos soñamos. Con todos estos desafíos por delante declaro inaugurado el periodo de sesiones ordinarias de este honorable Consejo de Liberación. Gracias. 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 Gracias.